3, 2, 1 Este es nuestro segundo proyecto como grupo, como global espacial, es el Arason U2 que es un cohete que está proyectado para llegar a un kilómetro de altura sobre el nivel del suelo y llevar consigo una carga útil de relevancia científica Cada parte del cohete fue diseñado y construido enteramente por el equipo de estudiantes También todo con materiales locales excepto por alguna que otra placa que por exigencias de la competencia en la cual nosotros participamos teníamos que tener sí o sí comercial La estructura está hecha de material compuesto, está hecha de fibra de vidrio y resina epoxi Sería todo esto La ventaja de usar materiales compuestos, en este caso la fibra de vidrio es que deja pasar las señales de radio o sea que el cohete puede comunicarse en todo momento del vuelo con la estación en tierra y además le provee suficiente resistencia mecánica Este es un proyecto que fue desarrollado para participar de la competencia internacional el Latin American Space Challenge que se llevó este año en Brasil a principios de agosto La competencia consiste en diseñar desde cero, construir, destear y lanzar un cohete en este caso de propulsión sólida que llegue a un kilómetro de apogeo o sea un kilómetro sobre el nivel del suelo si es que se pasa a esa altura se pierden puntos y lo mismo si es que uno va por debajo de esa altura para nuestro caso nos enfocamos mucho en la complejidad misma del cohete es decir, más que solamente ver el tema de la altura hicimos todo lo posible para desarrollar sistemas innovadores que puedan ser probados en el cohete ya mismo para el desarrollo de cohetes en Paraguay ya citando algunas de las características del cohete está hecho de material compuesto después el motor mismo fue desarrollado también aquí por los estudiantes la parte de la salida de los gases sería de la tobera que se puede ver de este lado fue optimizado con un código básicamente hicimos un código para que la computadora misma encuentre la mejor forma para la salida de los gases o sea para el escape digamos tiene una forma curva en vez de una forma cónica como normalmente se suele ver en estas competencias mismo el sistema de paracaídas normalmente los otros equipos en la competencia utilizaban un paracaídas pero eyectado con pólvora negra es decir, mediante el altímetro que le envía una señal a la carga de pólvora negra esta carga eyectaba el paracaídas separando el cohete en dos sin embargo para nuestro caso no se usó nada de pólvora ni ningún elemento pirotécnico sino que en vez de eso se optó por utilizar CO2 lo cual es un sistema que aún no ha sido utilizado por ningún otro equipo a nivel de Latinoamérica tipo que sea completamente accionado por medios no pirotécnicos la cuestión de esto era básicamente desarrollar un nuevo sistema para poder recuperar todo el cohete sano y salvo justamente ese es uno de los problemas que tuvimos en el anterior proyecto con el Arizona 1 y el sistema y el sistema consiste en básicamente es llenar esta cápsula de dióxido de carbono que está acá llena toda esta sección generando presión y básicamente es como en algo que explota llena de presión esto y esto se separa parte del cohete a la mitad sacando todo lo que sería el paracaídas y por el paracaídas por ejemplo esto fue diseñado y construido enteramente por todo el equipo de hecho en este modelo de paracaídas se hizo un paper en científicos que fue aceptado por un congreso en Francia justamente es un sistema de paracaídas de dos velocidades en aviónica digamos podemos segmentar en dos partes lo que sería el sistema de recuperación en general donde utilizamos una antena de radio que recibía digamos una constante señal de nuestro cohete mandándonos su ubicación, altitud, posición en tiempo real datos que nos podrían ser útiles a la hora de recuperar y también durante el vuelo para adquirir datos la segunda parte que más se destacó durante la competencia fue el sistema de control activo del cohete básicamente consiste en acá donde se ven estos cuatro orificios en cruz había aletas digamos similares a estas para contextualizar canards es el nombre técnico los cuales se podían mover y con lo cual podemos lograr controlar lo que sería el posicionamiento del cohete en los ejes X y Z entonces digamos si el cohete por algún motivo se va para la izquierda por vientos de corrientes adversas nosotros podríamos mantener una posición predefinida a gusto por nosotros el payload tenía dos misiones que era toma de imágenes y toma de muestra de microorganismos de la altura del apogeo el apogeo era el punto más donde llega el cohete el payload es esto fue hecho con impresión 3D y toda la estructura fue con diseño generativo que es relevante porque en todo lo que se ve acá está preparado para soportar todas las fuerzas y vibraciones del vuelo bueno, la cámara que tomaba las muestras iba abajo y en esta sección se encontraba un tubo con medio de cultivo estéril esto iba sellado y tenía una compuerta que una vez que llegaba a la altura deseada se abría, era contaminada con el aire del lugar y se cerraba nuevamente para después analizar esa muestra nuestro proyecto se destacó por la complejidad que tiene tanto en la fase de diseño mismo como en general la proyección o sea el alcance que tuvo el proyecto porque digamos que no es sencillo hacer un cohete que tenga todas las cosas en el sentido de que tenga una estructura hecha de material compuesto después una tobera otra vez del motor optimizada mismo un payload que tenga un payload del área de biotecnología para que hayas detectado por medios no pirotécnicos y el sistema de control otra vez entonces todo eso junto hizo que el proyecto alcance una complejidad bastante alta para lo que era la competencia entonces eso es lo que nos valió el premio de ingeniería por excelencia técnica en la competencia que es justamente este premio que está aquí y también el equipo obtuvo el segundo lugar en la categoría a nivel latinoamericano a nivel latinoamericano del medio latinoamericano a nivel latinoamericano que tiene una herramienta que tiene un buen trabajo de ingeniería a nivel latinoamericana Gracias por ver el video.